¿Qué se vendió? Un equipo sencillo, ¿no? Es un equipo sencillo, se va a utilizar para manejar un plotter, es la única función que va a tener Viene con un procesador Intel Core i5 adaptada a generación Una placa madre Gigabyte, una H310 Viene con 16 GB en RAM DDR4 Disco sólido de 240 GB, mecánico de 1 TB Y una tarjeta de video GT 1030 de 2 GB Ok, y esto, el cliente ya tiene su licencia de Windows Si, se le va a montar, o sea, Windows Server ya falta con su licencia Ok, y esto es el rendimiento de la Compañe, de la... Así es, el procesador El procesador es de 2.8 GHz Y ¿Cuánto tiene de memoria? De memoria 16 GB 16 GB Ok Pues es un equipo sencillo, muy recomendable para trabajos administrativos Sí, se puede utilizar para cuestiones de oficina, por ejemplo, programas administrativos como ASPEL Y, bueno, el gabinete es un ATEC con fuente de jugador de 500 watts Suficiente para todos los componentes Está bueno, gracias señor Hugo I también, gracias señor Hugo Es un equipo sencillo, muy recomendable para trabajos administrativos